Esta es una historia que tiene mucho de fondo. Ayer fue ejecutado un empresario, un ejecutivo en Coyoacán, cuando dejaba a su hijo en la escuela. Le dieron un tiro en la frente, es decir, la firma de la casa. En un principio se informó que le intentaron robar la camioneta y que por eso lo mataron. Pero falso, mentira. Conforme pasaron las horas, un dato dio un vuelco al caso. La víctima, Francisco Villarreal, era director operativo de este fideicomiso y Sosa, como se conoce, integradora de servicios operativos Sociedad Anónima. Esta es una empresa creada por la Secretaría de Hacienda. Operaba los sistemas de cobro en las aduanas. Hoy se descartó, por supuesto, el móvil del robo. Y tomó fuerza uno solo, la ejecución. Francisco Villarreal, director operativo de la empresa integradora de servicios operativos SADCB y Sosa, fue asesinado el martes cuando viajaba en esta camioneta con uno de sus hijos. Y Sosa es una empresa, en proceso de liquidación, que daba servicio a la Secretaría de Hacienda en la operación de los sistemas de diversos cobros fiscales. Esta mañana, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, habló sobre el asesinato. No conocía yo a esta persona, pues no deja de ser lamentable que se trate además de un colaborador de la Secretaría de Hacienda a través de la empresa y Sosa. Mi relación con la empresa y Sosa es absolutamente ninguna. Es una tragedia espantosa que estén asesinando a la gente en la forma como la están asesinando en la Ciudad de México. Francisco Villarreal, de 38 años de edad, dejaba a su hijo en la escuela, en Calzada del Hueso y Rancho Sinampa, en la colonia Hacienda de Coyoacán, en la Ciudad de México. De acuerdo con testigos, Francisco Villarreal fue asesinado por un hombre que viajaba en una motocicleta. Este miércoles, la Procuraduría del Distrito Federal descartó el robo como móvil. El procurador del DF señaló que la policía sigue dos hipótesis. Pudiera ser o bien relacionado con cuestiones de su empresa o bien con cuestiones de carácter personal. Está el Ministerio Público recabando datos, vamos a llamar a varias personas a declararnos. Bernardo Batis afirmó que en las próximas horas, la policía podría obtener un retrato hablado del homicida proporcionado por testigos de los hechos. Según testigos, fue un hombre el que disparó en más de cinco ocasiones. Cometido el homicidio, huyó en una motocicleta que era conducida por otro sujeto. Miguel Nila Cedillo, Noticieros Televisa.